Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy estoy repasando este volumen. Se trata de La Caperucita Roja, una versión del cuento de Charles Perrault del siglo XVII en Francia, versificada por Gabriela Mistral, por supuesto con el comentario crítico de Manuel Peña Muñoz y las ilustraciones de la célebre escritora y ilustradora Paloma Valdivia. Queremos contarte que este libro recoge la tradición oral de Francia y por supuesto se trata de una versión mucho más fiel a la original. Este tipo de cuentos son cuentos de advertencia que en el fondo hablan a los jóvenes o les advierten acerca de cómo los peligros de la vida adulta pueden ser nocivos para ellos. Es una versión mucho más apegada a la original y por supuesto tiene innumerables premios. Te contamos que tiene el premio The White Ravens de 2013, también el premio Mención de Honor Boloña Ragazzi Award de 2014. Y por supuesto tiene un importante reconocimiento que es The Best Book Design, el libro más bello del año 2014 elegido por la UNESCO. Queremos comentarte que este libro puedes descargarlo gratuitamente a través de la aplicación BP Digital. Allí te lo guías muy fácilmente con tu root y de esa manera estás protegiendo los derechos de autor de todos los autores que se encuentran allí. Este libro lo tenemos de manera física con su inmejorable edición y tapa de cartón, por supuesto, aquí en la Biblioteca Pública Municipal. Sin embargo, hasta que podamos nuevamente abrir nuestras puertas en esta especial forma de llegar hasta ti, te contamos que puedes descargarla a través de esa aplicación. Desde la Biblioteca Pública Municipal de La Serena, todo el equipo de la Ilustre Municipalidad de La Serena te manda un tremendo abrazo y por supuesto te seguimos recomendando que te acerques a la lectura.